Yo creo que las exportaciones de Colombia que tengan que ver con los temas de post-conflicto en las zonas afectadas por el conflicto van a aumentar y eso lo podemos hacer juntos con ProColombia, con todo el sector del Ministerio de Industria y Comercio y creo que hay un gran capital y una gran oportunidad para el país. Pues esta es la política que afianza la paz, que genera habilidades y competencias para estos excombatientes para que hoy sean ciudadanos, para que hoy sean empleados, para que hoy sean productores. No entrar solamente por el turista nacional, sino el turista internacional, que podamos participar en ferias internacionales de turismo. Unas personas nos presentaron con ProColombia y de allí empezamos a ver que esto se necesita más para poder mejorar cada cosa que tenemos. El objetivo de la empresa de turismo es llegar a los sitios donde muchas personas no han podido llegar por el conflicto, que más que una persona que conoce la zona, por dónde meterse, dónde encontrar la diversidad de flora y fauna que tenemos nosotros. personas del proceso de reintegración, promotor también de Putumaya, que está en una asociación con personas víctimas y personas del proceso de reintegración, que quieren unirse para crear alojamientos para turistas. Colombia se está transformando, Colombia está construyendo paz. Hemos hecho tanto en guerra, imagínense lo que podemos hacer en paz y lo que le podemos ofrecer al mundo.